continuamos señoras y señores continuamos aquí a tu canal de youtube hermes ramírez vamos con sagitario vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de sagitario alguien va a ignorar tu saludo tu presencia tú tienes que buscar de dejar ir lo negativo de tu vida déjate llevar por personas sabias inteligentes que te aporten que te ayuden que te respalden va a tener una discrepancia con tu hijo con tu hija que quizás está en la casa sin hacer nada sagitario bota cosas que no usas en tu casa objetos viejos tienes que remover cambiar los muebles cambiar los espacios yo sé que tú no estás descansando lo suficiente cansancio mala postura hay una deuda que tú vas a cancelar a ti te deben un dinero es un dinero que te va a respaldar para que sal de deudas unas personas van a ver tu trabajo por redes sociales te van a contratar cuidado con pagos extras que no te convienen tú vas a invertir en equipos materiales y herramientas te van a invitar a una importante reunión de negocios sagitario a pesar de los problemas tú has mantenido tu relación sentimental que vas a hacer un viaje en familia de la noche a la mañana harás un cambio total en tu vida de la noche a la mañana estudias bastos muchos creyeron que tú te ibas a quedar en la ruina muchos pensaron que tú te venías al foso una persona que te faltaba el respeto te va a pedir perdón hay una fuerza superior alguien ha tratado de desplazarte para que tú pierdas la visualización de tu propio futuro tú has sentido olores putrefactos en tu casa tú has sentido como perturbación de tipo esotérica de tipo fenoménico paranormal tenga mucho cuidado con retención de líquidos problemas a nivel de estómago tenga mucho cuidado vas a romper una sociedad desde que tú iniciaste una sociedad no te va bien tú quieres trabajar solo sola te quieres independizar no quieres depender de ninguna persona vas a cambiar de empleo vas a buscar de meterte en otra empresa vas a emprender un negocio nuevo tú vas a trabajar en libre ejercicio económico vas a trabajar de manera independiente hay una persona que tú conociste que se va a ser un gran aliado tuyo te va a respaldar esta persona tú vas a hablar con un médico esteticista porque necesitas mejorar tu apariencia física vas a estar estresado porque van a pedirte unos datos vas a tener que actualizar una cuenta bancaria vas a superar una importante prueba de fuego que te van a dar en una empresa hay una vela que está encendida pero una vela en tu nombre tú a veces sientes que de madrugada caminan por tu casa cuidado cuando andes por la calle te vayas a enredar con las trenzas de tus zapatos tienes que usar lentes porque a veces te dan mareos te dan dolores de cabeza por la visión mucha luz tienes en tus ojos tú vas a ser el pionero de una empresa vas a forjar el comercio le vas a dar vida a un negocio importante en tu comunidad no gastes las ganancias no despilfarres lo que entra gracias a terceras personas que te van a tener envidia hay pérdidas no hagan lo que otros hacen gastan el dinero en lujos vas a equipar tu oficina por fin vas a tener las herramientas que necesitas para llevar a cabo tus responsabilidades vas a estar como te lo mereces vas a ser un líder dentro de una empresa te vas a convertir en un líder dentro de una empresa te vas a convertir en un verdadero líder dentro de un negocio hay una persona que está mal informando a tu marido o tu mujer con una expareja tuya alguien quiere hacer un montaje o que quieran hacer un montaje contigo mucho cuidado vas a salir a compartir con tus amigos vas a compartir un momento agradable pero ten mucho cuidado alguien viene a dañar una relación especial con tu familia ten cuidado con un dolor que alguien te haga sentir una persona muy cercana a ti te va a hacer sentir mal una persona muy cercana te va a hacer sentir muy pero muy mal tu hermano o tu hermana te va a pedir un favor tú sospechas que tu ex esposa o tu ex esposo está haciendo negocios con tu enemigo veo que tú necesitas despejar tu mente tiene mucho estrés mucha preocupación veo que vas a comprar una casa un terreno harás una remodelación vas a comprar esencia de mandarina jabón de coco para darte un baño de prosperidad arreglo de vivienda le darás un dinero a una persona que lo necesita vas a invertir dinero en tu negocio cuídate de la salud algo que te tome por sorpresa vas a viajar a un lugar de tierras calientes vas a sentir como una entidad que se recuesta a tu lado es el espíritu de una persona hay una persona que viene con cara de ángel ten cuidado alégate alégate de esa persona alguien quiere algo que tú tienes en tu entorno hay una persona que constantemente ha hecho daño ha hecho daño ha hecho daño cuídate ten cuidado yo te veo dinero te veo papeles dinero negocios vas a hablar con un psíquico vas a montar un negocio y te vas a hacer un tratamiento médico hay una entidad que está contigo hay una persona que te envidia te vas a sentar a hablar con alguien de negocios vas a descubrir una infidelidad te sientas a contar dinero discusión por asuntos que no tienen nada que ver contigo vas a estar envuelto en un romance con alguien que quizás pueda que te dé amor como pueda que te dé desamor vea una unión vea un compromiso hay una persona que quiere involucrar en algo que no te conviene vas a conocer a una persona en un lugar que tú frecuentas mucho hay una persona que quiere contarte algo con trampas una persona especial va a regresar al país te van a invitar a una boda vas a viajar con tus hijos terminas unos estudios vas a comenzar un proyecto de vida tú vas a llamar a alguien que necesita un dinero para cerrar un negocio vas a conocer a una persona que te va a cambiar la vida desarrollarás tu parte espiritual tienes un buen aura una buena energía vas a soñar con seres del más allá vas a firmar un documento legal te vas a preparar para un viaje se va a desenvolver en el ámbito académico sobre todo vas a luchar para labrarte un futuro mantente en perfil bajo pagarás un dinero por un tratamiento médico cuídate de la salud vas a soñar con un muerto que te habla un golpe de suerte que llega a tus manos te depositan un dinero y pagas una deuda has hecho lo humanamente posible para sacar adelante tu negocio vas a luchar por un dinero vas a demandar a alguien o alguien te va a demandar a ti se ve abundancia se ve dinero se ve riqueza se ve prosperidad se ve éxito aquí se fortalece la familia bota de tu vida lo que no sirve busca la manera de centrarte de madurar y darle el amor a una persona que de verdad sabes que te va a acompañar por el resto de tu vida tú quieres tener una relación estable a nivel sentimental vas a pensar en la maternidad quieres ser madre o quieres ser padre vas a pensar en la maternidad vas a culminar una carrera y vas a conocer a gente muy pero muy influyente no salgas a altas horas de la madrugada aparta de tu vida lo que no te convenga ahorrarás dinero para invertirlo en tu formación en tu crecimiento profesional el perdón dentro de la familia te reencuentras con la familia harás unas reparaciones en tu casa harás un arreglo en tu cuarto te preocuparás por tu tranquilidad buscarás de hacer algo productivo para mejorar te vas a hacer un tratamiento médico y vas a salir victorioso victoriosa arreglarás un asunto legal arreglarás un asunto jurídico vas a estampar tu firma en una oficina migratoria en una oficina legal cuidado con lo que usted vaya a firmar vas a estar enfocado enfocada en tus retos personales y profesionales vas a triunfar en lo profesional vas a estar feliz te quitas un peso de encima te sientas a ver a tu contrario pasar te vas a hacer baños, limpiezas purificación de la obra firmarás un contrato legal te van a invitar a una fiesta y vas a tener una bendición económica una gran prosperidad económica Sagitario te vas a reencontrar con tu familia a darte una oportunidad del perdón el perdón con tu familia tú vas a tener un éxito profesional te veo un reconocimiento te veo un viaje veo una riqueza económica una gran prosperidad económica empiezas a tener tú una prosperidad económica en dinero una riqueza profesional veo una abundancia económica veo una prosperidad económica veo que tú montas tu negocio un ser de luz te va a poner en el camino correcto para que logres el éxito que tanto te mereces te vas a encargar de un negocio propio vas a viajar comprar, vender comprar, vender comprar, vender veo dinero bienestar y fortuna vas a conocer una persona con quien te vas a asociar se te ve abundancia prosperidad económica logras un gran proyecto de vida la riqueza la abundancia la estabilidad en tu vida aquí veo te aprueban un importante documento vas a hacer un tremendo negocio cuídate de trampas firma de una propuesta de negocios tú te vas a mudar esto habla de que usted en cualquier momento de su vida comienza a ver la vida diferente hay propuesta de negocios tienes en tu mente las ganas de montar un negocio en un lugar o tú rompes con algo o sacas de tu vida algo o vas a descubrir algo que te va a doler cuídense la salud entrarás en un negocio entras en un empleo te van a llamar de una empresa la suerte le está ropando te involucras estás en negocios productivos te aferras al amor de la familia un viejo amor quiere volver contigo vas a tener una entrada triunfal logras ese ascenso que quieres en tu vida una suerte llega a tus manos van a saldar una deuda que tienen contigo tarde o temprano el éxito viene a tus manos vas a estudiar vas a inscribirte un instituto un colegio harás unos trámites te vas a mudar planifica mudarte planifica viajar aquí alguien te quiere quitar algo tuyo alguien quiere como que pelearte algo tuyo pelearte algo legal veo que tú vas a tratar de cuidarte de protegerte de resguardarte hay un muerto hay un muerto que te va a dar una gran riqueza te cambias te puesto de trabajo te asocias con alguien siento como si alguien en el amor se estuviese involucrando en tu vida hay mucho cuidado aquí alguien te va a ver te va a recomendar para una empresa es un milagro que sucede en tu vida y creces económico y profesionalmente es como una suerte que te viene del cielo yo veo que en cualquier momento tú vas a firmar una contratación harás un negocio alguien te culpa de algo que no tiene que ver contigo descubre que alguien te ha mentido con un negocio sueltas a alguien te libera de alguien terminas una situación tóxica de tu vida te vas a montar en un negocio pero un negocio de familia descubres que alguien como que le gustas es alguien que quiere tener algo contigo vas como a sacar de tu vida cosas viejas vas a empezar a votar pagar a deudas terminarás con deudas te vas a reencontrar con la familia te aprueban un crédito te otorgan un crédito de la noche a la mañana tú te vas a levantar los caminos se te van a abrir vas a hablar con Dios te unes con tu familia por aquí vienen nuevas propuestas laborales si te vienen nuevas propuestas laborales pero tienes que ponerle empeño tienes que tener mucho cuidado vas a actuar con generosidad vas a tener que tomar una decisión arriesgada no dejes de pasar esta mayor oportunidad para que salgas de tu zona de confort tú quieres meterte en cursos un curso de chef de repostería el banco te aprueba un crédito vas a ver mucho dinero en tus manos pero el dinero fácil entra fácil se va hay unos papeles que montándote en un taxi en un vehículo pueda que de la noche a la mañana lo pierdas Sagitario siento que últimamente tú estás más motivada más motivado de repente empiezas a ver el fruto de tu sudor ganas más dinero que antes y poco a poco vas a ir montándote en los negocios te van a hacer un cambio de look vas a tener un cambio de look te van a presentar en una reunión a un hombre a una mujer te van a presentar a una persona que te va a ayudar a conseguir un empleo tú te tienes que mudar del lugar de donde vives porque lastimosamente hay personas que en tu entorno no te quieren ver bien hablan mal a tus espaldas y son personas que no quieren nada bueno para ti Sagitario vas a hacer un cambio de vida total un cambio de look te pintas el cabello vas a conocer a una persona con quien vas a tener un amor cierto un amor certero te vas a hacer algún tipo de ritual esotérico alguna ayuda religiosa compras una póliza inviertes en una póliza inviertes en un negocio propio va a llegar una gran noticia a tu vida con el polvo los ácaros la gripa veo que de repente vas a estar rodeado de gente maravillosa un viaje de negocio de placer ascensos logros te veo firmando contratos te veo cancelando deudas Dios está contigo quien contra ti sé independiente porque la independencia vas a tener el éxito económico que tanto te mereces veo que te asocias con tu pareja montando un negocio te veo viaje disfrute placer te veo nacimiento criatura embarazo veo como que empiezan a invertir en algo que va a producir estabilidad a futuro te viene el dinero te viene la riqueza te mandan un dinero no te extrañe que de la noche a la mañana comiences un nuevo proyecto de vida de la noche a la mañana te enriqueces y sobre todo la familia vas a sacar adelante a tu familia Dios tiene el control de tu vida te envuelves en negocios productivos una gran noticia que te va a alegrar el alma y te va a alegrar el corazón en cualquier momento tu vida va a ser muy diferente a la que tú tienes en este momento que te va a alegrar